Voy a hacer los lóbitos para subir al nivel de xD Lo vas a hacer los lobitos para subir el nivel de xD ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque puedo Ah No preguntaron, mejor Cuidado, cuidado, que no subo nivel 2 Voy para allá, Teemo Voy, voy, voy Yo te iba a decir de esperarle, pero bueno Tengo el Red, así que Qué pena, tío La Cua a cero, a nada, tío Va a venir, está aquí el guard, hay que tener cuidado Me lo quedo yo, ¿vale? Hostia, sí, no tiene flash Ahí la ha cagado, no sé por qué ha vuelto No sé por qué coño ha vuelto Va a ser por la plana, aunque se lo huale de calceo Y si no se lo huale es para hostiarla Vamos Si te la aprovecha ahora para meter carguitas en los minions Hijo de, esa, ahí me la ha hecho el cabrón Qué asco, tío, ahí me la ha hecho, ahí me la ha hecho Shit No sé No sé No sé No sé Vale, Cacir se está yendo por ahí. Cuidao, cuidao, cuidao. Es el infernal, eh. Tiene que ser el nuestro. Nuestro es que hay que quedar el infernal sí o sí. Voy a vos, ¿vale? No hay puto comín, chicos. Voy por Río. Aguanten. Vale. Vale. Vale, ya está. Vale, ya está. Buenas, chicos. Mucho. Hostia. Vale. 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 Vale, vale. 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 que no. Me tendría que ir a base ya. Tira a base. Uy, su blue sale ya. Espérate, me queda, me queda, me queda. Bueno, la puta es que no tengo es maíz. Pero bueno, se lo voy a hacer. Por cojones. Vale, Gina acaba de baquear. ¿Podemos ir al drake? No, es que no tengo es maíz. Creo. Es que mira, estoy esperando a lo del blue. Es que si tuviera el es maíz, le estaría dando al blue ahora. Pero es que... Ah, vale, está en top. Bueno, perfecto. Aquí tienen pingnos a los que estamos yendo. Vale, el infernal es nuestro. Va bien, la cosa va bien. Vamos de puta madre. Yo no he ido a base, joder, macho. Que no se dieron. Vale, cuidado. Sí, prefiero piarme esto. Movilidad tampoco es que... Ah, me metría bien la movilidad, pero bueno. Tú no tienes nivel 6, ¿no? ¿Cuánto te queda? ¿Quieres hablar, Nat? Please. Y algo. Que no, que no. Vale, chicos, ya está con los otros. No me lo estoy inventando. Existo. Sí, ahora, Belkoth. Joder, macho. Ah, no, ahí te fallan. Tío, te está pingiando como un cabrón. Estoy yendo, estoy yendo, Timo. Buah, casi te voy a estar hasta los huevos, tío. En serio. Vamos a esperarnos. Que así sale más gracioso. Venga, que sí que viene. Joder, que sí que viene. ¿Qué tal, cago? Bien la familia. Vamos a guardear aquí. Me hacía ilusión. Esto, va, tían, por culo. Estamos perdiendo demasiado tiempo. Joder, con lo menos que habría quedado. Déjamelo. Y ahora te ranqueo. Mira, 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 mira. ¿En serio no? Mira, mira. Aquí está, aquí está. ¡Vámonos! ¡Ay, qué bueno! Joder, me teletransportado, macho. Parece que he usado el TP. Tú no me jodas. Esto, esto va para clip, eh. Esto va para clip. Muy bueno, tío. ¡No! Grandplan no estará por ahí. ¡Qué asco! Está el Leraldo. ¡Un el ulti! Voy a top, voy a top. Estoy yendo top. Si tiene aquí pink, te draw guarda ahí también. Estoy yendo, ¿vale? ¡Qué asco! Ve entrando cuando veas tú. ¡Vamos, vamos! ¡Qué mierda! He intentado ganar, es que los putos minentón me dio, macho. Y enseguida nos van a tirar topos en botas así ya de primeros. ¡Joder! ¡Uf, que me joda! Me sorprendió el daño del Thresh. ¡Nah, adiós, bot! ¡Ulti, cabrón! Tengo ulti. Tengo ulti, eh. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, cabrón! Digo, ven y se va. Será puto. ¿A quién me ha odiado? ¿Te guardeo eso? ¿Esto? ¿O, uf, no sé? No sé yo, eh. Oye, tengo un poti esa piedra, ¿no? Que tengo yo ping. ¿Lo pongo aquí en el seto de al lado? Va. Cuidado tú. ¡Vale, muy buena! Lleváis vosotros bien, ¿no? Vamos a hacer nada, hostia. que hay que aprovecharlo. Estamos feradillos, así que... ¿Pero a dónde estoy...? Buenas, chicos. Gracias. ¿Hay minions? Hay un ping ahí, pero es que no puedo ir a romperlo. ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Chicos, aún está viva! ¡Os lo dije! ¡No había muerto! Dragones 1.16. Estoy hiper atento por si me viene el otro. ¿Puedes estar tú cerca, Gao? Pues ahí está. ¡Qué mierda, Saku! Creo que se echaría... Es que no me ha visto. Estaría mirando a Boto o algo. Debe estar hasta los huevos. Eh, pues... ¿Puedes quitar el ping que está en el seto de ahí? Aquí lo chaval, le controlo. ¡Joder, la ralentización, tío! ¡Su puta madre, la ralentización, tío! ¡Qué bestia, qué bestia! ¡Felmio, felmio! AP, AD, 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 AD... Toma este. Hombre, tanques no tienen, así que sí que la cuchilla negra... Pero es que la cuchilla negra con este campeón es la hostia, tío. Pero... También nos da parte de... Nos da daño también, si vamos a pillarnos. Bate fuego nos va a venir bien. Y de ahí ya full tanque, eso sí, eso está clarísimo. Gracias por la sugerición Marcelo Iñaki, Jorge, Sagi, que no os dije antes. Muchas gracias chicos. Estoy yendo para allá, estoy yendo. Estoy yendo para mí, estoy yendo para mí, estoy yendo para mí, estoy yendo para mí. Yo también estoy yendo para mí. Uh, lo ha hecho bien ahí 3, ¿no? Uy, qué cabrón. Uy, es que si no lo tenía así. Ah, o así, porque... No, 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 no. Queremos torre de mid, ¿no? Uy, uy, uy. A ver... Has matado a un enemigo. Deja ya el K. Pobrecito, tío. Debe estar hasta la puta polla, tío, de mí. Hasta los huevos, eh. Mira, mira, mira. Chicos. Chicos, chicos. No hay nadie, ¿verdad? ¿Qué? No me queréis. Qué borde sonado, sé que. Bueno, es que... Yo lo que quiero es torre. Belkoth, eres gilipo... Y flasea. Por si acaso, no me fío. De morirte, coño. No moría, digo, guau. Por ahí, ya creí el barrio ese. El timo en partida paralela. Nah, está conmigo en la partida. ¿Eh? Sí, lo sé. Nah, vámonos, chicos. Vámonos que vienen todos los del equipo enemigos. Mira, está Kha'Zix ahí. ¡A por él! ¿Qué vamos a hacer amigos, chicos? Vamos a hacer amigos. Nah, voy a pushar esto. Dark sí que está haciendo amigos. Pues a tú eso. Mira por Kha'Zix. Kha'Zix. Ven con papi. Nah, se ha ido para allá. Una mierda. Eh, el Drake, el Drake. Sí. El Drake luego, pues a vos... Os lo podéis hacer vosotros. Joder, lo que meto. Tienes 3 cargas. Si tal, dale a los... A los de Amel, eh. Kha'Zix. Kha'Zix. No, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Se me ha ido el botón. Así que me ha sido que no usó Addison. Joder. Que mierda. Que me quieren todos. Va a ser eso, sí. Va a ser eso. Va a ser eso. Va a ser eso. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que joder a Kha'Zix. Estaba por ahí, por top. No vas a hacer amigos. No sé cuánto tiempo lleva el ping que puse aquí. No sé cuánto tiempo lleva el ping que puse aquí. ¡Noooo! ¡Hijo de puta! El decreto del señor del trueno, me can win la puta Eh, vamos a por su flum ¡Hijo puta! Buah, ese cacix me tiene un asco, chaval La ha debido de sentar, ¿es aquí el tío? Ok, cacix, ok, ok Ok, ok, ok Me pongo yo aquí, si viene el... El... Uff Hostia, se me pilló el ángel Pensé que me lo quitaba yo Vale, ahora pongo yo un guard por aquí Por si vienen por los lobetes Y seguimos fuesando, ¿vale? Vale Ok Me ha respondido, sí Sí, sí, la viva Te lo he dicho, tío Yo sé dónde está viva y cuándo no Sigue la viva, joder Vale, vienen todos Eso parece, ¿no? Vienen todos, me he quedado en todo ¡No! Estoy yendo, ¿vale? Aguanta Aguantan, guys Guis ¡Voy, voy, 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 voy ¡Einputo comien, Inputo comien, Inputo comien, Inputo comien, Inputo comien! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! Pero es que te iba a saltar, tío Eso es un mierda C*** También la soy yo, espérate Yo fallo al caco Dark, pusea como si no hubiera un mañana Que están todos Eso parece, sí Lo siento, Dark Pero es que me vengan cinco personas De repente no me sienta muy bien No me sienta muy bien Como lo han dicho No, el pink El pink Sí, sí, me seguía puseando Vamos a... Ay, que no va Ken Que no va Ken Mi KDA, que curioso es 3, 2, 1 1, 4, 3 Uy Se me dio un poquito Tío, no le doy ¿En serio no le ha dado esa mierda, tío? Ah, bueno, mejor Pongo otro ward Sobre un ward Porque Nunca hay suficientes Porque tú no vales Te apetecía un bocata de wards Estoy yendo, a ver Estoy yendo Aguanta, tío, aguanta, aguanta Y no moré ¿En serio? Joder Se han quedado todos a nada de vida, tío Tenía que saltar este ward Con la wards No lo vi, no lo vi Es que hace demasiado tiempo Que no pongo en este champ, tío Estimazo de manquete Sí, eso sí Salve antímonic Merezco la cárcel La de Morgana Pa' que no salgas Joder Hay que reírse Ya, ya cumplido Dios, Dark ¿Te acuerdas cuando esa mierda estaba de moda? Hostia No, otra vez No ¿Varón? ¿Varón, Varón, Varón? Está Gunplank y Thresh aquí abajo No, por eso No, por eso No, por eso No, por eso Chicos Jajaja Puta madre Como revienta, coño Cuando ha tirado ya la mind Que hace Joder Bien 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 Puta madre Mete, mete Vale, están todos en mid Dios Pobre Mel Tienen todo esto guardeado Pero guardeadísimo Ya veo que he guardeado Tengo que se que Oye ya Tengo queMS No Te voy a perder No Mezd Tengo un Simulator, en caso. Pues Dark, llevo yo más que tú, no sé qué decirte. Uff. Uff. Yo voy a poner ese, es un caramelito. Gracias. Me quedes un caramelito. Andaba. Se ha hecho invisible o ha saltado. No sé, pero lo voy a buscar. Quiero amigos, quiero amigos. Venga, va, vas a dejar de hacer tanto más y la voz. Te imaginaos que aparece ahí una W Kha'Zix. Le meto un bajazo en el cuello. Me da miedo. Le quita el papel a Lucian. No. 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 para mi? Dios, la oleada que hay aquí. ¿Qué es eso con el Barón, tío? ¿Y para este? No, no tengo nada. No, no tengo nada. Estoy pensando en la 3, eh. Dios. Chicos, ha... El inibis. Vale. Joder, ¿y por qué no había más ultis? Chicos, vamos. Vamos, eh. Y viene el... No, la torre. Dios. Dark. Dark. Dark no hace nada. No. Coño. Las secitas, las... El teléfono. Bueno, ya tengo los teléfonos. Los teléfonos en mi casa, chicos. Es extraño, eh. Que suene. Muy raro. Muy muy raro. El teléfono. El teléfono de su casa es... Es particular. Durísimo eso, eh. Mentira, gracias por la cara a ver una escuela. Muchas gracias por la sugerencia a Arnau y a Ernesto. No es así. Gracias por el follow por cierto. Vistip y fiel. De los triunfantes. Que mal, que mal. Que mal duro. y dar ni de coña Le doy a que siga. No. Yo aún no tengo ahí. ¿El cuño me has tuneado? ¿El cuño me has tuneado, tío? Tío. Mira como me... hoy me hago un momento. Joder, quería hacer un reset, tío. Vamos a poner la suprición, crítico. Ahí pon ahí hasta la partidilla.